Lo primero que quiero señalar es que nosotros junto con eso hemos presentado también la creación de una comisión de paz y de reencuentro en nuestro país. Nosotros creemos que la única forma de avanzar en la paz es alcanzando la justicia. Y respecto de la pregunta que usted señala, nosotros no vamos a tener ninguna contemplación en nuestro gobierno con ninguna situación de violencia. No se equivoque, no se equivoque al establecer en que aquí puedan tener indultos aquellos que han cometido delitos. En nuestro gobierno no lo vamos a tener. Eso dice el proyecto que usted firmó. Diríjase en esa forma cuando terminemos de discutir el proyecto, porque lo dije en enero y lo reitero. Nosotros no tenemos ningún espacio ni contemplación para avalar una situación de violencia respecto de lo que pueda ocurrir en nuestro país. Cosa distinta es respecto de aquellos jóvenes que no tienen causa, que han estado privados de libertad, sin pruebas, sin juicio justo. Eso tiene que ver y confluye a un clima de ingobernabilidad que ha estado presente durante este tiempo, porque el gobierno no gobierna. Y nosotros hemos sido muy claras. En nuestro gobierno no habrán contemplaciones para ningún tipo de violencia. ¿Y se permitirán las manifestaciones en Plaza Italia con barricadas e interrupción del tránsito? Y quiero agregar que el orden público es una función esencial en cualquier estado de derecho. En nuestro gobierno vamos a garantizar el derecho a la manifestación. El derecho a la manifestación que se concuerda con la autoridad, donde hay organizaciones establecidas. Y reitero, en nuestro gobierno no habrán contemplaciones a la violencia. Y para nosotros, además, desde nuestras conmovisiones, el buen vivir es fundamental. Eso significa también compatibilizar el libre tránsito de los ciudadanos. Vamos a recuperar la paz y vamos a recuperar la gobernabilidad de nuestro país. Se le acabó el tiempo. José Antonio Carlos.